Bienvenido mi gente, bienvenido manigas, bienvenidisimo a todo el mundo, hoy chicos os vengo a traer la segunda parte del señorito free Si, tal cual, el primer video que hice con Maki, sinceramente sin palabras, me quedé totalmente sorprendido my bro Porque yo sinceramente, yo es que no me esperaba que os iba a encantar tanto enfrentar a Maki Entonces hoy os vengo a traer el poder, la magia de que Maki me deje pobre Tú imagínate, yo ya de por sí, yo ya no tengo dinero bro, yo no tengo dinero, pues Maki me va a dejar pobre, vale, pobre tal cual Ya sabéis de que hace un par de días subí uno con David y la verdad que os encantó también que David me dejó bastante, bastante pobre Y sinceramente no sé cómo me va a dejar Maki, vale, Maki es mucho de shooter, de jugar a juegos de disparo, de liármela bastante y tal Entonces de él tengo más miedo, a él no le voy a hacer ni jugada de que, de que, bro, si haces tal te voy a dar 200 No, no, a él no le voy a hacer nada porque sinceramente me dejaría pobre, me dejaría pobre Así que nada mi gente, ya sabéis de que si hay más videitos como estos de Free Fire, solamente tenéis que reventarlo al like Y que, vamos a ver que es lo que pasa Tengo miedo con Maki porque, porque me puede dejar de pobre y no tengo mucho dinero my bro Ya sabéis de que también podéis suscribiros para llegar a la meta de los 2 millones de suscriptores lo antes posible Yo me he puesto un objetivo de antes de diciembre, es difícil pero no imposible mi gente Así que nada, vamos allá, vamos a ver si me da pobre y let's go Bueno mi gente, ya estamos aquí preparados, vale Maki, te digo las normas que tiene este, este, este vídeo, vale Eh, ya sabes que el primero, ¿me ganaste tú o te gané yo? Te gané yo, te gané yo No, 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 creo que quedamos empate En realidad sí Entonces, este vídeo te voy a dar una oportunidad de que me dejes pobre Ya estoy pobre de por sí, pues imagínate que por cada kill que haga yo te doy 100 euros, vale Me vas a dejar más pobre aún Pero te aviso, ¿tienes una partida de prueba o una partida, eh, ya de empezar, ya, 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 ya De una No tienes, no quieres probar ni nada de eso, señor Cris Vale Va a ser como su hermano David, va a tirar de una enseguida a por la primera partida sin pensárselo ni nada Yo te lo dejo, puedes jugar dos por equipos o el mapa entero Tú lo descuadras Vale, tú lo descuadras Las cuatro rondas Perfecto Por kill, 100 euros, ya tú sabrás Me deja pobre Bueno, tengo bastante dinerito Venga, va Vamos a ver, vale Te deseo mucha niñerda, ¿vale? Pero mucha, 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 mucha Vamos a ver A ver ¿Cuál es la más todavía han tocado? Vale, vale Te han tocado un modelo del juego diferente Porque David, el otro día le tocó un modelo muy, muy diferente, la verdad La misma dinámica, pero con diferentes armas Yo no sé ni por qué Si no hablo es porque estoy concentrado, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo Levanta un poquito la cabeza para que te vean un poquillo más la cabeza No puedo, tengo que estar concentrado aquí, mirándolo Tú céntrate, pero que se te vea la cabeza Vale, ahora toca un mapa suavecillo Pequeñito Le están disparando por la izquierda Yo no tengo Ah, sí, tengo que ver Ah, sí, tiene perro y todo Hombre, hay que despertar Lo ha hecho bien, se ha cubierto bien ¡Vos, goma! Has tirado uno, no lo has matado, ¿eh? Pero está muerto, ¿no? No, lo has tirado al suelo Ahora lo has derribado Creo que ahora sí lo has matado Creo que ahora sí lo has matado Si sabe saltar y todo Si queda sin balas Ah, no, si tiene una realidad Ahora se lo ha matado Vale ¿Cuántas skills llevas? Creo que dos Ten cuidado con la herramienta ¡No! Pero oye, para la primera ronda creo que te has tirado a dos Si no me equivoco, si lo has rematado a dos No, lo has revivido, tío ¿Lo has revivido? Lo has revivido Eliminarlo, eliminarlo, eliminarlo Vale Yo he puesto la can sin querer Creo que puedo poner la can también de mi cara, mire ¡Ostras! ¡Qué guay, ¿no? ¿Has visto? Mire, mire, van por aquí, van por aquí, van por aquí los cuartos ¡Ojo! ¡No puede ser, tío! Hay mucho nivel en esta partida, tío Hay mucho nivel en esta partida, tío Tú dijiste la primera partida, ya cuenta Eso fue tu decisión, bro No es mi culpa 2-0 Tú decidiste, bro ¡Me cago en todo, tío! 2-0, bro ¿Y si lo dejamos ahora y ya he practicado? Tú has dicho que no Vale, vale Van perdiendo 0-2 De momento, Maki ha matado a una persona que yo sepa Lo veo muy mal, ¿eh? Lo veo fatal, así que... Son pros, tío Y yo es que he jugado 3 o 4 partidas nada más, tío ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí como una ratita Buah, hasta luego Solo os quedan solo 2 vivos Y ahí os quedan 4 Sabéis adaptar en todo Sabéis girar en el aire ¡Wow! Increíble ¡Ojo! Ha reventado a uno Oye, es que no me tiene, bro Un momento ¡No! Nada, 0-3 ¿Vale? Si lo dejamos así... Esta partida se ve difícil, ¿vale? Has matado, que yo sepa, a dos personas, ¿vale? O sea, te puedes llevar 100 ¿Vale? Pero... Pero... Te pongo una opción más, ¿vale? Ya que... Se te está complicando la partida Es que es muy difícil También es muy complicado Encontrarte a gente que sepa jugar Eh... Puedes jugar la siguiente partida Pero... En vez de 100, 50 Bueno, uno de vos terminó, espera Bueno... Te imagino, ahora empiezo, pa, pa, pa Y empiezo a matar... Tú decides, solo te voy a dejar... Eh... 30 segundos Para que decidas Vale Y ya está Tú me contás, ¿no? Sí Voy por 25 ya Venga, vale ¿He hecho? Ya solo nos quedan dos Vale, he hecho Vale, entonces Esta partida no cuenta ni una, ¿eh? Es que no veas, tío O sea, no es que hubiese niveles Que está aquí yo que sé Quien está jugando, macho Terminator, ¿sabes? Bueno Yo soy buena persona ¿Vale? Y les estoy dejando sinceramente De que juego otra partida Pero 50 euros Bueno Pero voy a... Mira, prefiero No quedarme con 200 Y hacer la siguiente Esta es la de prueba Vale Y esta, te aviso 50 euros, ¿eh? No, tío Es lo mismo No, 50 no Tú me has dado a elegir Tú me has dado la elección de... Puedo hacer peor partida Si hago la segunda parte Ah, no, también es verdad Vale, te la dejo Te la dejo Soy muy mal negociante, señores Te lo juro, ¿eh? Le he dicho 50 Y al final no le ha sacado 100, tío Vale, empieza la segunda partida ¿Vale? La anterior la vamos a eliminar Como que no ha contado, ¿vale? Esta es la definitiva Si mata cero Pues se lleva cero Si mata uno Pues se lleva 100 euros Si mata dos Pues se lleva 200 Y así Hasta ver cuánto llega el límite Vamos a ver Ok ¿Qué puede? No puede ser, tío No puede ser Nada, de nada La primera rondita Lo rematan No lo rematan Lo reanima No lo reanima Vamos a ver Es que he disparado Y no se ha disparado, tío Lo han rematado Y creo que la primera ronda La van a perder Derrotita Vale, va ganando el otro equipo O sea, si Si es de la partida así Pues la verdad Es que me podría ir Por ahí Por Barcelona De fiesta O Madrid ¿Sabes? Sí, yo creo que sí ¿Voy de fiesta? Sí, sí, sí Como No me dejé pobre No voy de fiesta, ¿verdad? ¿Qué se ha quedado allí el tonto? ¿Vale? Pone uno del equipo menos Y creo que cuando se está tocando el equipo Ya, es que no llego Ojo ¿Vita? Uy ¿Qué? ¿Qué no puede ser, tío? Es un hacker Es hacker, tío Nada Dos contra cuatro Creo que me voy a ahorrar los 200 euritos de antes Que había hecho dos kills Vale, perfecto No, no Es un hacker, tío Tienen que ser hacker o algo Perfecto Lo has querido así Así lo querrás Ahora por lo menos tendrá más dinero Para poder elegir armas mejores Vale Así que nada Yo me quedo mirando La preciosidad de vistas que tengo aquí Super guay No, no lo mato Y no lo mato ¿Qué me dices, tío? Por favor, que me revivan Ay, qué bien Me voy a quedar con todo mi Danielito, bro No me voy a disparar desde tan lejos Tienen que ser hacker o algo No, no me quedo pobre Es que además ni me reviven, tío Venir a revivirme que estoy aquí atrás Yo solamente he quedado muy vivo ¿Y dónde está? Derrota, ¿cuánto vais? ¿Cero tres? Bueno, señores, creo que va a ser hora de despedir el vídeo ya, ¿vale? Pero esperaba un poquillo mejor, la verdad Mira que he dicho al principio del vídeo Que Maki es una persona que le encantan estos juegos así ¿Sabes? Que yo juego, que juego bien, tío Que juego bien Y que... Sí, sí, pues ahí no lo estás demostrando, bro Ya, ya, ya Y ahí se queda la cosa Bueno, pues yo tengo que tener una ronda No se ha matado ni una kill A ver si por lo menos se mata una kill Y se lleva 100 euritos Y ya está súper contentillo Vale Ojo, ¿no te ves el tirador o no es otra arma? No es otra arma Ah, vale Ojo, ¿no te disparas ya? Nada, son muy buenos, tío Son muy buenos jugando a GG GG por ellos, ¿por qué no? O sea, olvídate Ojo, olvídate de que haga algo, tío Lo has tirado al suelo, no lo has reventado, ¿eh? Ojo, ya, no se lo sé, ni no lo voy a matar Bueno, por lo menos estáis jugando para jugarlo ¡Muere! ¡Muere! ¡Oh, victoria! ¡Dios mío! ¡Uf, chaval! Una kill creo que se ha hecho Una Creo, si no me equivoco Ahí han ganado una ronda ¿Qué he hecho? ¿Qué he comprado, tío? Vamos a comprar reanimación Por si lo revientan, pues Se reanima otra vez ¿Están disparando ya? Ojo ¿De dónde cojones aquí? Ojo Lo está, tío Lo revientan Le queda muy poca vida Se ha puesto escudito ¡Joder, escudito, tío! ¡Oh, muerto! Mira que intenta jugar él, tío Si su equipo no gana Pues nada, bro Creo que solamente te has llevado sin el otro Porque solamente de su equipo queda uno Y está a punto de estornudarle a una persona Y lo revienta ¿Vale? No, no, y está súper herido No, se está curando Y lo tienen ahí Herido y sin poder hacer nada Dos Uno ¡Pilla la escopeta! ¡Pilla la escopeta! Adiós ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nah, 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 nah No, yo, no ¿Cuántas kills crees que me has hecho? Una Me he hecho una En esta me he hecho una ¡Oh! ¡Oh! Mira, no, 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 no Mira, no, no, no Mira, no, no, no Ahora, ahora Vamos a la comida un montón Nada, nada, bro Nada, mira a ver cuántas kills te has hecho Y yo creo que si no me equivoco Que te has hecho solamente una A ver Una Una Pues nada, bro Me salió bien la jugada, ¿vale? He descontado 100 euros de antes Ahí lo tienes, bro Te lo regalo, ¿vale? Me lo esperaba un poquillo mejor, sinceramente, bro ¿Vale? Eres malísimo, sinceramente, tío Eres malísimo Me voy, me voy Me voy, pero con ganas de volver a volver Con ganas de volver a volver Eh, después de ese que yo Voy a volver al canal Reventando a Camilo Uno contra uno A ver si es verdad, señores Porque sinceramente me lo esperaba muchísimo mejor, ¿vale? Así que nada más, mi gente Ya sabéis que podéis reventar este vídeo con un botón de like Suscribiros si no lo estáis Y ya sabéis Si queréis más videitos de Free Fire Reventadlo, like Y suscribiros Nos vemos en el próximo vídeo, chicos Adiós Adiós Adiós